Feliz Navidad, queridos vecinos y vecinas de Madrid. El Ayuntamiento cuida de la ciudad de Madrid y vuestra alcaldesa lo preside y se responsabiliza de ese cuidado. La ciudad no es de nadie, es de todos y por eso me vais a permitir que envuelva esta felicitación con el papel de la reflexión sobre la Navidad, esta en la que estamos y en la que vengo a desearos lo mejor. La Navidad es la fiesta del encuentro y del reencuentro. Ponemos luces en Navidad porque la humanidad a lo largo de su historia sabe que la luz es vida. Huimos de la oscuridad del invierno y de todas las formas de oscuridad que nos acechan, la ignorancia, el fanatismo y el encono. Buscamos y queremos la luz para vernos mejor unos a otros, para reconocernos todos como miembros de una única humanidad unida por la empatía que nos impida olvidar el dolor de los otros. Entre otros, de aquellos que aun a pesar de estar Madrid situado en una de las áreas del mundo desarrollado, son vecinos que no pueden pagar sus recibos de luz. La Navidad es una fiesta acuñada por la cultura milenaria. Es fiesta cristiana y pagana a la vez. La cultura, el arte, la literatura, el cine, el teatro, la poesía, la música y todas las otras manifestaciones de arte son imprescindibles en la Navidad. Por eso en el Ayuntamiento hemos querido hacer un programa lleno de todas esas actividades. La cultura nos aporta la belleza y la belleza enriquece nuestra sensibilidad y nos permite también vernos, vernos a nosotros y ver a los demás. Por eso nos urge conseguir las mismas oportunidades para todos de disfrutar con la belleza. Y la Navidad también es regalo y el Ayuntamiento quisiera regalaros por Reyes una ciudad inmensamente limpia, con el mejor aire, llena de posibilidades, más igual y más justa. Pero en esto, como en tantas otras cosas, la Navidad exige el esfuerzo de todos. Nada menos que nuestros poderosos Reyes Magos también nos necesitan a nosotros para traer sus regalos. Y por eso, para su reparto de juguetes, les hemos preparado la mejor de las cabalgatas. El Ayuntamiento, para poder haceros llegar esos regalos, necesita de vosotros. Pues el aire y la ciudad limpia son tarea de todos. Tareas que son responsabilidad del Ayuntamiento, pero que sin la colaboración de todos vosotros nunca serán posibles. Y por último, quiero utilizar el mensaje de paz que nuestra tradición cristiana repite año tras año y al que me quiero sumar. Paz a los hombres de buena voluntad. Paz diaria, necesaria en la convivencia de lo pequeño, de todos esos conflictos con los que amargamos y que nos amargan, para que aprendamos a resolverlos sin violencia gratuita. Y por supuesto, como no, paz para acabar con esas guerras que, promovidas desde los intereses más oscuros del ser humano, deshacen la vida y la dignidad de tantos. Paz, paz, paz sí, a todos los hombres de buena voluntad. Feliz, feliz Navidad y feliz también el año nuevo que nos viene. Ese 2016 que ya se asoma y que nos tiene que traer esos aires de cambio que tantos deseamos. ¡Gracias!